Hay que interrumpir cuando estés tratando ese tema. ¿Sabes que el doctor Nelson Rodríguez se puede comunicar con nosotros ahora? Ah, claro, claro. Porque va a entrar a una reunión. Vamos a hablar con Nelson Rodríguez, nuestro hermano y amigo. Y entonces, ahí venimos después con la parte esta que vas a tratar de Juan Bosch. Ahí está, exacto. Buenos días, doctor Nelson Rodríguez. ¿Aló? Buenos días. Aquí en la 2. Buenos días. Sí, sí, lo hago bien. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, doctor, el Waldo Ariel Suero reitera que supuestamente se está violando la parte 5 del acuerdo, ¿no? Ajá. Y que ellos nunca hablaron ni negociaron ni velación salarial. Explíquenos ustedes qué es lo que pasa. Bueno, ese artículo 5 de la parte que aborda el tema de política salarial dentro del acuerdo es muy claro cuando dice que a los médicos del Servicio Nacional de Salud y a los médicos del Instituto Dominicano del Seguro Social se le incrementará un 25%, tal y como dice el artículo 4, pero hace una observación y dice que ambos médicos de esas instituciones se nivelarán al tope máximo que alcance la aplicación del 25% del salario en el Servicio Nacional de Salud. Y esto tiene una lógica y es que los médicos del Seguro Social tenían un salario ligeramente mayor que los médicos del Servicio Nacional de Salud. Si hay algo que se discutió durante todo ese proceso fue el tema de la nivelación salarial. Igual puesto, igual salario. Y ya usted puede ver que todos los otros profesionales dentro del área de la salud tienen un tope salarial. Por ejemplo, la auxiliar de enfermería, 24,400 pesos. La licenciada en enfermería, 31,700 pesos. Es decir, que hasta ese nivel había que llevar el salario de cada uno de esos profesionales. Si bien es cierto que en lo que respecta a lo médico no hubo una discusión explícita de nivelación, evidentemente que ese artículo 5 sí lo establece. Por eso, a los médicos del Seguro Social se le ha incrementado entre un 12 hasta un 22%, dependiendo la distancia que los separaba del tope que alcanzaron los médicos del Servicio Nacional de Salud. Es más, le voy a decir, se acordó como un mecanismo de compensación porque los médicos del Seguro no iban a tener un 25% asignarle a ellos el incentivo por antigüedad que no se le aplicaba a los médicos del Seguro Social y sí a los médicos del Servicio Nacional de Salud. De modo que en este mes una parte de médicos del Seguro Social que tienen 15 o más años de servicio van a tener un incremento adicional como ese incentivo que compensaba la parte que no se le iba a dar del 25%. Eso está bastante claro. ¿Qué es lo que ellos han entendido? No sé por qué lo entienden. Era que se iba a hacer un incremento del 25% a los del Seguro, un incremento del 25% a los Servicios Nacional de Salud, y entonces luego nivelarlo. Entonces el aumento no iba a ser del 25% como estaba pactado. Es más, también cuando se habló del aumento del 25% era el salario de diciembre del 2016. Se aplicaba entonces un 10% en enero, un 15% en agosto, del 25% que se aumentaba en diciembre. ¿Qué han querido también pretender? De que el 15% es sobre la base del nuevo salario de enero. Él dijo que en esa parte ya tiene que eso está claro. Esa parte ya no lo están discutiendo. Ah, bueno. Y planteó, doctor, él planteó que hay una serie de médicos que fueron excluidos de los aumentos. Por eso lo dijimos nosotros, no ellos. Él habla de 5.000 médicos del Seguro Social. El Seguro Social no tiene 5.000 médicos, por Dios, tiene 1.700 y pico de médicos. Nosotros dijimos, se quedaron sin el incremento 359 médicos del Seguro Social que son médicos generales, pero que tienen un salario de médico especialista y teníamos que discutirlo. Y que además 41 jefes de servicio del Seguro Social no se le aplicó el incremento y que se le iba a aplicar en este mes con carácter retroactivo a agosto. Él habló de los responsables de áreas también. ¿Cómo los responsables de áreas? No sé a qué él se refería, pero los coordinadores de áreas creo que fue. No, no, yo le voy a decir a qué se refiere. Ese incremento es al médico asistencial, al que está dando servicio clínico. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo soy médico, pero a mí no me toque ese aumento porque yo estoy en la parte administrativa. Entonces, él ha querido incluir directores de hospitales, subdirectores de hospitales, gerentes de áreas, coordinadores de zonas, que tienen una función puramente administrativa y que no estaban contemplados. Lo que ha tratado es como una forma de congraciarse con los directores de los hospitales, con ese tipo de médicos que no solamente son médicos, en ocasiones son enfermeras, son otro tipo de recursos humanos, de incluirlo ahí. Pero los acuerdos hablan muy bien de que el personal que tiene un ejercicio en el ámbito administrativo tenía un 10% de incremento que se aplicó en enero. Si no está en la parte asistencial, no le correspondía el aumento ni le corresponde. De modo que ni ellos estaban protestando por eso. Usted no ha ido a un director, ni un subdirector, ni un gerente de área, ni un supervisor de zona que tiene funciones puramente administrativas estar protestando por incremento salarial. Eso es él que lo ha incluido ahí por razones que no sé. Bueno, pues muchas gracias al doctor Nelson Rodríguez Monegro, el director del Servicio Nacional de Salud.